Entré como soldado auxiliar escribiente, hice mi básico y ahí fue donde dije que estoy haciendo aquí no porque yo venía de otra vida totalmente diferente. Yo estudié diseño o sea que nada que vivía. El portar el uniforme y sentirme orgullosa, ese honor, la disciplina, la lealtad, todas las cosas que te inculcan adentro fueron como las que pues me motivaron en un principio, pero sí fue un camino difícil, muchos cambios, mucha disciplina, mucho sacrificio. Cuando entré pues me llené de orgullo, me sentía yo como que de verdad estaba aportando algo, pero pues en el camino fueron sucediendo cosas que me hicieron cuestionar realmente si era lo que tenía que hacer para mi vida.